A la cantante y presentadora María del Monte parece que se le ha quitado la sonrisa. La tonadillera, que normalmente pasa desapercibida cuando se baja de los escenarios o sale de los platós. Se enfrenta ahora a una multa que le ha caído como un jarro de agua fría, ya que la sevillana tendrá que pagar una cuantiosa cantidad a la agencia tributaria. ¿El motivo? Al parecer todo se remonta a 10 años atrás, cuando Hacienda investigó el ejercicio fiscal de María del Monte en el 2009. Ese mismo año, la Sociedad Mercantil de la Tonadillera, Montrouru, registró unos ingresos de 757.034,34 euros. A los que se le sumaron 63.106,26 euros que eran fruto de su actividad como cantante y presentadora de televisión. La inspección de tributos entendió que, de acuerdo con la relación entre la sociedad y la cantante, cualquier operación quedaba sujeta al régimen establecido en la Ley del Impuesto de Sociedades y le pidió en dos ocasiones que aportase la documentación requerida. Al parecer la artista aportó de forma incompleta, inexacta o con datos falsos la información solicitada. Por lo que en 2013 la dependencia regional de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria impuso a la cantante una multa de 60.058,77 euros, que fue recurrida por la Tonadillera. Pero no fue hasta 2016 cuando fue desestimado el recurso que presentó la sevillana contra tal resolución. Ahora el Tribunal Económico Administrativo de Sevilla obliga a pagar a María del Monte una cantidad que no pasará desapercibida por el bolsillo de la cantante, y es que ahora que María del Monte ha perdido definitivamente su batalla con Hacienda, Tendrá que pagar la multa de 60.058 euros. Pero además, María del Monte deberá hacerse cargo de los costes del proceso, por un importe máximo de 1.000 euros. Enemigas íntimas, Isabel Pantoja y María del Monte, de su cercana amistad al distanciamiento absoluto. Protagonizaron miles de imágenes en las que se evidenciaba su gran amistad hasta que los rumores la separaron a finales de los 90. Si la serie Feu tuviera una versión española, probablemente estaría centrada en la enemistad de algunas folclóricas y... Casi con toda seguridad, de ser así, una de las protagonistas sería Isabel Pantoja. La tonadillera más famosa de nuestro país cuenta los enemigos que alguna vez fueron amigos a Párez y es que los vaivenes de su vida han hecho que se distancie de gente que una vez contó entre sus seres más queridos. Así le pasó con María del Monte. Ambas cantantes fueron grandes amigas durante muchos años hasta que la rumorología la separó. Ninguna de ellas ha hablado claramente sobre cuáles fueron los verdaderos motivos que hicieron que su amistad se acabara. Pero todo apunta a que las distintas publicaciones que aseguraban que lo suyo eran más que una amistad hicieron que se convirtieran en enemigas íntimas. En la década de los 90 Isabel Pantoja y María del Monte ocupaban páginas de revistas como dos auténticas amigas que compartían multitud de momentos. Era una de las parejas de moda, ya que las dos cantantes se habían convertido en grandes amigas en los inicios de sus carreras musicales. Tal era su amistad que la de Salta la rana acabó convirtiéndose en la madrina de Isa Pantoja. Incluso hay quien asegura que María del Monte animó a la tonadillera a tomar la decisión de la adopción en contra de lo que pensaban algunos miembros de la familia Pantoja. Su relación dejó algunas imágenes que se pueden considerar icónicas en la prensa rosa de nuestro país. Muchas de aquellas fotografías dieron pie a las especulaciones y rumores que, según muchos, serían la causa de la ruptura de su amistad. A raíz de su cercana relación, los medios comenzaron a hablar de una supuesta relación que iría más allá de la amistad entre María del Monte e Isabel Pantoja. Unas informaciones que han llegado a tener consecuencias legales. Diego Arrabal, paparazzi que estuvo detrás de algunas de esas imágenes. Asegura que el fin definitivo de su amistad se produjo una noche en la habitación de un hotel de Sevilla. La de hoy quiero confesar salía airosa y feliz de aquella habitación, mientras que la que había sido su amiga hasta entonces no salió nada contenta. Desde aquel momento, los medios se hicieron eco del distanciamiento entre las dos cantantes. Aún así, ambas se mantuvieron al margen y no dieron muchas declaraciones al respecto hasta que en 2003, María del Monte se pronunció. Fue concretamente para criticar que la que había sido su gran amiga ya no le dejaba ni ver a su hija, Issa Pantoja. María lamentaba no pasar más tiempo con una niña con la que había compartido casi cada día desde la llegada de esta a la familia Pantoja. La tonadillera no quiso echar más leña al fuego, al menos públicamente, aunque sí aseguró que las declaraciones a los medios de María del Monte no le parecían la mejor manera de intentar solucionar los problemas entre ellas. Tal y como hemos podido saber años después, en 2006, cuando Issa Pantoja tenía 11 años, se produjo una tregua en esta guerra. Las versiones sobre quien dio el primer paso cambian según quien las cuente, pero el caso es que la hija de la tonadillera fue a pasar unos días con su madrina después de varios años separadas. Durante estos días, Issa Pantoja asegura que fue muy feliz y disfrutó mucho del reencuentro, algo con lo que coincide María del Monte. Casualmente o no, la estancia de Chabelita en casa de la cantante tuvo lugar en los mismos días en los que Julián Muñoz, entonces pareja de Isabel Pantoja, era detenido. La propia Issa asegura que tiempo después pidió volver a casa de María del Monte, algo que su madre impidió por unas declaraciones de la presentadora sobre Kiko Rivera. Años después, cuando Issa tenía 16 años y empezaba su relación con Alberto Isla. Quiso escabullirse de su familia momentáneamente en la feria para ir a saludar a su madrina y presentarle al que se acabaría convirtiendo en el padre de su hijo. Una vez más, el reencuentro entre madrina y ahijada fue un momento muy feliz para ambas. La entrada de Issa Pantoja en la sexta edición de GH VIP supuso toda una revolución para el clan Pantoja. Más allá de las ya históricas llamadas de Isabel Pantoja a Sálvame o a su hija dentro del reality, comenzaron a salir a la luz algunos temas que parecían estar resueltos. Pero nada más lejos de la realidad. Así, y gracias a la presencia de Antonio Tejado en el programa de las tardes de Telecinco, supimos nuevos detalles sobre la relación entre María del Monte y la familia Pantoja. Tejado, además, relató que hubo un tiempo en el que Chabelita pedía incluso ir a vivir con su tía Nana así es como la joven llamaba a María del Monte. Por su parte, Issa Pantoja, en una entrevista en Sábado Deluxe en la que habló largo y tendido sobre distintos temas. Confesó que había echado mucho de menos a su madrina a lo largo de su vida, aunque desconocía las causas del distanciamiento de esta con su madre. Además, contó, con todo lujo de detalles, que un día en una estación se despidió de María del Monte y no volvería a verla en años. No le guardo rencor, a mí no me ha hecho nada, dijo asegurando que le encantaría recibir una llamada de su madrina. Aunque María del Monte siempre se ha mantenido bastante al margen de la prensa del corazón, sí quiso hablar con los colaboradores de Sálvame sobre el tema. No quiso ser muy clara, ni entrar mucho al trapo, pero sí lanzó un sentenciador comentario que muchos interpretaron como una puya hacia Isabel Pantoja. Solamente desde aquí decirle a todo el mundo que los niños siempre deberían estar al margen de los problemas de los mayores y jamás pagar consecuencias. Ni añoranzas, ni nostalgias, ni recordar a nadie cuando puedan tenerlo a su alcance. Dijo María del Monte consiguiendo la aprobación y el aplauso de los colaboradores del programa. En el mismo programa, Antonio Tejado insinuaría que su tía e Isabel Pantoja habrían tenido contacto reciente. Lo que parece esperanzador para una posible reconciliación entre ellas se, incluso con Isabel Pantoja madre. ¿Volverán a disfrutar de unas vacaciones juntas en la playa? ¡Suscríbete al canal! ¿Volverán a disfrutar de unas vacaciones marathonas? Gracias por ver el video.